Buena, buena, buena querido Gertonero, bienvenidos al canal Una de Más, Jason Gamer Hoy les traigo un brujo midrange, para aquellos que no tienen a Ticketus o como quieran llamarlo Este es un mazo que creo que todos podemos armar, porque lleva de legendarias Mancric La tenemos todo, Roame, que no es indispensable Kazakus, que si no la tienen gente, es la carta creal, creo que la mejor de la expansión Van muchísimos mazos, bueno, al Almóloca creo que también la tenemos todo Al Estraza también creo que la tenemos todo, del Kit Esencial Y Logs Yaraxu también del Kit Esencial Bueno, además de eso lleva Levanta Muerto, Carcelero, dos Escobas, dos Guías de Excursiones Cortar Alma, Drenar Alma, Acaparador, dos Venenosos Molestos que nos dan Hechizos Espíritu de Escuela, Histeria, bueno, estas ya las vimos Consumidor del Vacío, buenísima porque destruimos un fragmento y le da más 3 más 3 Bueno, la Almóloga y dos Gigantes de Carne, gente Esto que al hacernos tanto daño con el poder de héroe lo bajamos por costes ridículos, absurdos Y ponemos una mesa tremenda Y bueno, para el Finisher puede ser Al Estraza como se está viendo en muchos mazos Y Logs Yaraxu, buenísimo El Mulligan sería Carcelero, la Guía de Excursiones, un Cortar Alma Y también Mancric como turno 3 Y Kazakus también a dejarla al mano porque es buenísima Turno 4 y turno 5 bajamos cosas buenísimas con los Golems Así que vamos a ver cómo va en el meta, gente Vamos a divertirnos, gente con Pícaro Todo eso no lo queremos, de Mulligan, vamos a ver que venga algo mejor Bueno, levanta muerto, el problema es que saca estas cositas Si no queremos, pero bueno Bueno, dos Hysteria Tenemos para barrer sus mesas con Yandis Con los Golems Tu visita termina aquí Tu visita termina aquí Bueno Qué feo ver esa carta de nuevo, ¿no? Qué fea carta Bueno, levanta muerto, gente Ya veo que me saca todavía de excursiones Miren la mano, me voy a estar amigo La verdad que no tenemos suerte con las manos acá Otro más de esto, más madera Esto para qué lo quiero Malísimo, loco, malísimo Salimos como agro prácticamente Todos los Todos los Ebirro de uno Vamos a ver este amigo Tenemos dos Hysteria para él A ver si empiezan a salir las cartas buenas Hemos robado bastante Nosotros no luchamos por esto Ah, mirá lo que usa este amigo Tu visita termina aquí Vamos a ver si empiezan a salir las cartas buenas Dale campeón, tiras los Golems Tiras los Golems, amigo ¡Dale, campeón! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Vento, varitas! ¡Varitas baratas! ¡No puedes elegir la varita! Bueno, más varitas. ¡Vamos! ¡Ay, gente! ¡Me aburro! ¡Me aburro con estas cartas! ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Iniciando a sobremarcha! ¡Esto es malísimo, gente! ¡Esto es malísimo! ¡Es increíble, gente! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Perfecto! ¡Se muere todo! ¡No puedo creer! ¡Qué aburrido! ¡Vamos con este! ¡Vamos con este! ¡No están! ¡Son mis amigos! ¡Mi mano está demasiado llena! ¡Uy! ¡Qué lástima! ¡Te quemaste la de daño! ¡Por no jugar nada de la mano! No sé, quiere esperar a tener a Lestrasa todo el combo en la mano, un maestro. Bueno, próximo turno en Sharax. Usted pibe, no juega nada, ¿no? Me pregunto... Dale, campeón. Otra, Yasmis juega, no sabe, no tiene otra cosa que Yasmis. Increíble. Dale, campeón. Cuatro. Bueno, por lo menos matas a la amiga. Dale, campeón. Cuatro, cinco, seis. Nueve. A ver. Tres. No, se muere, ¿no? Sí, se muere. Perfecto. Reconozco un alma cuando lo veo. Reconozco un alma cuando lo veo. Bueno, soy experto, muchacho. Ahí está Lestrasa. Ahí está Lestrasa. Ahí está Lestrasa. Bueno. Bueno. Bueno, que venga todo total. Ten frente a Zaharax. Se puede heredar de la legión ardiente. ¿Viniste por la visita? Bueno, eso va la cara, gente. No. Tiene Lestrasa con la legendaria. Pude hacer 18 de vida. Ah, tenés secreto también. No fui. Finalmente. Finalmente. Buah. Gracias. Mamadera. Error. En toda la mano no le sirve, gente. Hay mucha tranquilidad. Demasiada. Error. ¿Quieres robar Markata con el secreto? Ay, no te voy a hacer robar Markata. No jebe. A ver como robo y se quema. Muy bien. Bueno, te quemaste una que es importante. Escudo divino. Invoca una cofia. Perfecto. Bueno, golpea porra. Bien. Para que no lo levante de nuevo. Ahora va a tener que tirar su Alestrasa en 6-6. Está bien. Dale campeón. Bien. Bueno. Si te gusta Sela. ¡Dame eso! 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 Bien. A ver. ¿Qué hacemos acá, gente? Puedo tirar esto y hacer que le pegue a todo con histeria. Puedo tirar esto. Pero puede salir mal, ¿no? O esto. Me pregunto. ¿Cómo hacemos, gente? No me gusta nada eso. No me gusta nada eso. O la cara. ¿Por qué no me deja histeria? Ah. Qué tonto que soy. Vamos a perder, gente. Vamos a perder... No, no a perder. No tiene el combo. Miren que cosa de lo... Cono de frío. Vale amigo. Vale amigo. Vamos campeón. Me voy a joder. Jajaja. Gracias. Vale amigo. Otra vez. Otra vez gente. Ocho. Se murió. Espectacular. No se creen de sacar nada. Tiene la campanita. Gracias por la buena onda. La gente. Seguimos con este mazo. No. 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 No.